Desde Talariras, San Javier, Chamizo, Bella Unión, de todos los rincones del país, ustedes, nuestros televidentes, nos envían los juguetes. Y hay muchas formas de hacer llegar esos juguetes. Además de la recepción del canal, obviamente, que está siempre disponible para quienes deseen hacerlo, mucha gente tiene por comodidad, porque además se puede hacer y es muy fácil y cómodo de realizarlo, llevarlo a los locales del correo de cada departamento, porque así está dispuesto. El correo también participa de Telecambio por una Sonrisa. O también en el MAM, un lugar muy concurrido, turístico, a mano, porque está en el centro. De alguna forma ustedes pueden ver la forma de ir hasta ahí, si van a hacer algún mandadito, alguna compra, y ya depositan esa colaboración. El televidente en Telecambio por una Sonrisa es fundamental, es la base de todo. ¿Por qué? Porque nosotros nada más hacemos como un puente entre los que trabajamos en BTV, los que llevamos esos regalos y los niños que los reciben. El correo uruguayo es fundamental. ¿Por qué? Porque recibe aquellos juguetes que están desde Rivera hasta Colonia, desde Colonia hasta Maldonado, y los pueden traer hacia aquí, así nosotros los acicalamos, los emprolijamos, los dejamos preciosos para que un niño los reciba en óptimas condiciones. Y la otra pata del correo que es muy importante es, aquellas escuelas que no podemos ir nosotros, ellos lo mandan. Así que imagínense qué es fundamental. Nosotros tenemos que elegir algunas, porque si no, bueno, obviamente nos pasaríamos muchos días viajando al interior. El correo forma parte por un ratito del grupo de BTV Uruguay y van ellos a dejar los regalos a los que nosotros no podemos concurrir. EGA es el transporte que lleva no solo todos los juguetes, sino también a los compañeros del canal que son los que bajan esos regalos. Son los Papá Noel del Telecambio por una Sonrisa. Así que EGA es parte fundamental. Él nos lleva y nos trae con seguridad. Y la otra pata fundamental es el MAM, el Mercado Agrícola Montevideo. Es un lugar accesible para todo el mundo que la gente conoce y que pueden llevar allí sus juguetes y ellos los trasladan hasta el canal. Sin la colaboración de estas empresas no podríamos estar haciendo toda esta campaña. Una de las cosas que más nos pone felices y nos enorgullece es el trabajo desinteresado que realizan cada uno de los compañeros de este canal. Acá en BTV lo que hacemos es encargarnos de poner esos juguetes en condiciones. Una vez que llegan al canal se clasifican, se revisan, se limpian, se reparan. Se califican en edades, en condición. Muchas veces separamos en lo que serían tipos de juegos. Y ahí ya vemos si están en buenos estados, malos, hay que limpiarlos o no. Los seleccionamos por edad, por niña y por niña. Todo el equipo de BTV es impresionante cómo se mueve la gente para poder dejar esos juguetes cero kilómetro. Y bueno, cuando llegan a destino realmente están nuevos. La gente no solo dona juguetes, dona también material didáctico que nosotros llevamos a las escuelas. Entonces más allá de los juguetes que le damos a cada niño, le entregamos a la maestra para la escuela un montón de material didáctico que a veces es inexistente en absoluto en esa escuela. Y es un material importantísimo que queda en la escuela para todos los niños de esta y de otras generaciones. Entonces lo importante es que sepas que ese eslabón tan importante que sos vos, que sos el que colabora, llega a buen puerto. Lo que se lleva a una escuela en general se divide en una caja de juguetes para niñas, una caja de juguetes para varones y material que queda en la escuela. El material didáctico que recibimos nos ha resultado excelente porque en esta escuela la verdad estábamos desprovistos de lo que eran libros de cuento, muchas cosas de material fungible, esos materiales de encastre de juegos que les vienen bárbaro. Después hay otro material didáctico muy productivo como es el de los números y las letras, principalmente para la edad de ellos, ¿verdad? Porque a nosotros estamos lejos de la ciudad y a veces mucho material se nos es imposible. Fue muy importante tanto recibir el regalo al niño, pero también el material que quedó en la escuela, porque los juegos de mesa que son importantes, más bien para los días de lluvia, pero bueno, ellos igual emocionados, estrenaron todo enseguida. Y bueno, fue lindo material el didáctico, sí, recibido. Para ellos el ser elegido, el ser seleccionado significó sentirse de este... Sentirse dueño de un día que iban a disfrutarlo al máximo. Ya estaban preparados para eso y confiaban en que ese día iba a ser un día de mucha alegría para eso. Uno de los momentos más emocionantes es los días que concurrimos a cada una de las escuelas. El encuentro con los chicos, los docentes, los familiares, sonrisas, abrazos, muchísima felicidad, esa que queremos compartir con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!